Ya sabemos que arrancó por allá hace algún tiempo el amigo Giosa, después una alcaldesa y ahora le toca el turno a usted. ¿Qué pasa con el municipio de Piedras Coloradas? ¿Todo bien? ¿Por ahora? Sí, sí. Estamos trabajando ahí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, cuéntenos un poquito qué dimensión tiene en lo que hace a atención actualmente la localidad de Piedras Coloradas. Sabemos que les toca orgoroso también. ¿Qué otra localidad atiende el municipio? Bandule, Arroyo Negro y Pertucayut. ¿Con cuántos empleados en este caso cuentan acá en la localidad? De municipio tenemos 100 empleados y 6 de la cooperativa. Ajá. Ahí va. Para nosotros. Así que son 11 personas a disposición. Sí, 11 personas. Bueno, cuéntenos las tareas a diario. Ahora, por ejemplo, en este momento, ¿en qué está el municipio? Banométrica, hoy. Y bueno, rama, también estamos rama y atendemos la piscina. Sí, efectivamente la piscina. Ajá. Bien. Eso hoy, ¿cómo se organiza el resto de la actividad, el resto de la semana? A grandes rasgos, cuéntenos. Lunes y viernes, recolección. Ajá. Y después hacemos rama, caminería también, tenemos una moto, una retro. Hay con el pasto también se corta, también. O contratamos algún servicio o algo, siempre vamos ahí. Ajá. Bien. ¿Qué relacionamiento tiene hoy en día el alcalde del municipio de Piedras Coloradas con la intendencia de Paisandú, con el intendente puntualmente? Sí, excelente. ¿Sí? Sí. En la calle y ahora seguido. Por lo menos en diálogo así. Los recursos no son tantos, pero en diálogo está bien. Bien. ¿Han recibido canastas por la actual situación que se está viviendo? ¿Le ha tocado al municipio repartirlas? ¿Ha pasado algo de eso por acá? ¿Han llegado canastas? No para repartir el municipio, sí han llegado canastas. Ajá. ¿Hay servicio de comedor o alguna cosa parecida por acá por Piedras Coloradas? No, municipal no hay. ¿Algún emprendimiento privado? Sí, sí. Eso sí. Yo les dije, el caño viene ahí, también se lleva en la escuela, se lleva en un ambiente ¿Eso para el CAIF que trabaja en el rugoroso o para particulares? La escuela. Ah, la escuela. La escuela, sí. Ajá, ajá. ¿Qué pasa con el tema ollas populares? Algo que por estos días se ha retomado un poco en la localidad. ¿Ustedes tienen conocimiento de que se esté trabajando con alguna? ¿Han tenido que brindar algún apoyo? Por eso, nosotros no apoyamos. Simplemente hemos colaborado en parte del municipio. Ajá, ajá. En eso no apoyamos. ¿Colaborar con qué, por ejemplo? La escuela de la Atafón, colaborando en la asesoría. Ajá, ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien. ¿Cómo es el relacionamiento con el resto de los concejales? ¿Se reúnen habitualmente? ¿Cómo están trabajando Piedras Coloradas? Hoy día, puntualmente, con su gestión. No, no, no. Estamos haciendo reuniones ahora. Sí tenemos un buen relacionamiento. ¿Qué necesidades tiene la localidad en este caso, según lo que usted entiende como alcalde? ¿Qué es lo que, bueno, Piedras Coloradas estaría necesitando para poder mejorar y que no, de repente, no va de la mano del municipio, que depende de otras cosas? Para el diario vivir del habitante de Piedras Coloradas, digo. Y pienso que, que empiece a trabajar Caja Bancaria sería lo fundamental. Y después de lo otro, teóricamente viene solo, ¿no? Ajá. Te digo, no es porque estuviera acá. En principio, yo qué sé. En fin, tiene herramienta maquinaria, pero muy mal estado. Ajá. En eso, claro. Si funciona la empresa, vamos a funcionar. Claro, claro. En lo que hace a Caminería Rural, que les tocan seguramente algunos kilómetros, alcalde, ¿usted tiene, cuenta con el apoyo, por ejemplo, de la empresa para hacer alguna tarea en lo que hace a maquinaria, de repente, o alguna cosa de esas? Sí, estamos trabajando con Caja Bancaria, trabajamos y principalmente material. Ajá, de cantera. De cantera, claro. Pero los tenemos bastante controlados a los caminos. Si van a venir, nos faltan algunos, pero hemos hecho muchos caminos. Bien. Sé que no depende directamente del municipio, tampoco de la intendencia, viene a ser una hora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero cuando llegábamos a Piedras, veíamos que se está trabajando en el mejoramiento del ingreso a la localidad. La rotonda de Piedras Coloradas, una rotonda que se modificó hace relativamente poco tiempo y que, bueno, está siendo mejorada y me parece por ahí, no sé qué piensa usted que vive acá, lo que le estaría faltando después de que este trabajo esté terminado es el tema iluminación. Iluminación, sí. Ellos están haciendo eso y nosotros estamos con una empresa privada haciendo la calle. Ah. Esa, que también, por lo menos vamos a ir a la que estaba mediante. La empresa privada, porque contra todo eso. Municipio. Ahí va. Ahí va. ¿Qué pasa con el complejo deportivo, alcalde? ¿Se trabaja en el mantenimiento a diario o cómo viene eso? Sí, se trabaja todos los días. Ahí donde tenemos la oficina. Ajá, claro. La tenemos, hacemos mantenimiento todos los días de aspirado. Bien, correcto. Agradecemos la presencia por acá, el hecho de brindarse para esta entrevista. Ok, bueno.